suerte suerte es la cubana si no se que mas quiere coca que mas que otro sabor hay si ahora si vamos a hacer un brindis primero salud esta diferente el sabor esta bueno esta buena no hay fresa o algo o refresco natural gracias uy que rico mira esto hasta los saquitos uy es que esto esta pero vamos a probarlo primero en son de paz para ver el sabor en son de paz mmm que rapido lo voy a decir yo no tenia pez ya mmm 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 asada estamos en suchiatepec y estamos comiendo taquitos logre que no lo haga barra suchiate suchiate suchiatepec y estamos comiendo taquitos que sabor es rico este es de barbacoa barbacue barbeque barbeque barbacoa 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 y me voy a decir antes ya estamos en mexico y después voy a subir el choc me arrepentio de así que nos pedimos ajá vamos a empezar allá mmm mmm conchita creanlo no veníamos para para guatemala y estamos adonde en mexico en mexico como se llama aquí choco se llama ciudad ciudad hidalgo y vamos para a una paisana la carita la carita allá arriba qué rico qué rico les quedó ya vas a ver tu familia va a chugar la torta está buena la torta la torta está bien buena la torta ahorita no vamos a decir nada ahora es todo prohibido así dicen ahora después ya no quieren la regó pero el diablo el diablo hasta podría decir que quizás lo mejor que los de cancún tan bueno yo creo que vamos a tener que pedir más esto de que son de que son estos de cochinita mire que bien preparado y hasta la coca trae vitamina aquí está muy bueno está diferente al sabor qué bueno está todo cuál es coca esta o esta toda coca pero esta es diferente envase solo que esta es el más viejo mmmmm está rico está mejor de cochinita de cochinita de cochinita aquellos que están allá bueno la pregunta es nos vamos a regresar hoy o mañana 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 pasado mañana es que la buena tiene que regresar hoy mañana ya mañana 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 pero el que más vamos a hacer equipo cuando ya no hay nada no hay nada no hay nada ya no vamos a querer comer nada se ver nada de comida no hay nada que sea bonito para ver aquí no creo tiene que ser más adentro del mundo para ir a explorar o bañar no vamos a estar en una piscina hoy baja un río allá desde la balsa hubiéramos pasado hay que puede ser peligroso hay que es que lo malo de ahí que el ambiente no yo te digo o sea ya en serio es bonito grabar eso pero el ambiente que se mueve ahí ya es más ambiente de tráfico de personas y obviamente una cámara les incomoda también porque pues si vamos a ver que están haciendo otro tipo de negocio entonces no les va a gustar y ahí hay gente drogadicta y gente de todo eso entonces por eso es que no es muy como que muy sano muy recomendable pero miren no es por nada pero como dijo ella como dijo ella yo me cae y para qué ir a buscar otro lado así como para mí es usted mío están buenos sus tacos y sus tortas usted es rico les quedaron faltan más tacos ya terminaron de para decirle que la tripa mía si la hace mami usted quiere comer más para decirle que la tripa mía si la hace mami usted quiere comer más hay tortas pero del pan ah ¿qué pasó? ya no va a gustar lo que podemos pedir algo diferente podemos pedir hay varias cosas podemos pedir lo que no hemos probado me da una queso burger me da una queso burger un dog pastor una hamburguesa de pastor un alambre y después seguimos con un burrito van a comer un burrito de asada una orden de tres tostadas hasta ahí nos quedamos y después seguimos con todo el menú es que está bueno es que está bueno es que está bueno yo me como la burger es que ese burger la pastor dog todo me lo como bien bien rápido porque es que se iban a tardar fíjese no es que yo pero se tardaron más en darnos los tacos que a acabar de lo bueno que están que yo creo que estoy lleno como dijo sugar la mitad pero yo estoy lleno digamos un 20% ahorita si la verdad que sí es que cuando algo está rico ya no se sigue comiendo pero allá en la sede de un pachado terminamos dicen las malas lenguas dicen las malas lenguas que la marianena por eso que fue le tuvo miedo a las comidas de la vieja así que no fue porque tenía el viaje para estados unidos y no es que tenía miedo a las sí más que el día que estaban ahí el primer día menudo no tiene jajaja no quiere con lo grabando si se siente mal si vamos a un lado para que grave y todo eso vaya hay que dejarla por ahorita porque a lo mejor si se debe sentir mal porque pues iban se miraba que andaba algo habitada y si no porque ya tomo ya va a ir Camila no la extraño estamos comiendo tacos estamos disfrutando Camila nos saludaba a todos los que no tienen visa trabaja Camila que estoy yo con una mexicana ahí estaba la casa mandemos un audio manda adelante para Camila el otro viaje ya manda a conocer ay gracias trabaja ahí Camilita porque papi chuga hoy se queda con una mexicana y si que si hola ella te quiere saludar bien estoy acá y ella está allá jajaja ahora me quedo con usted desde ahora me quedo más que está rica la comida bien rico cocina una mexicana me cocino una mexicana ya regate Camila ya veo cuando llego como me agarras cuando llegue la cama pero no es normal yo soy el que hace la Camila cuál de todos cuidarse los ojos ah cuidarse los ojos ah para llorar mira aquí la tienen más hundida esta de aquí allá donde están ellos no está lloviendo no no creo iba a llover en la tarde también puede ser que si allá empezó a llover porque iba a llover también allá pero buena travesía si buena aventura de verdad que nosotros somos locos es que a ver por qué va con los rangers no ando yo no 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 pero no es usted fíjese si en el parte si va ajá usted es porque usted es el que inventa si es que así de repente pero ahorita no lo vamos a dejar acá eso lo llevo sin de los rangers no pero fíjese que si no me hubiera ocurrido como la idea de vamos a ir a México ni yo hubiera traído pasaporte pero normalmente cuando vengo a Guatemala eso les traigo es que usted ya a tiempo que haría eso si ya a tiempo porque siempre que veníamos de hecho como yo decía si pasáramos allá pero de ahí se repetía y nos quedábamos es que no hemos andado así como solo gente mucha gente que tenga visa y aparte de eso que un lugar donde se queden los que no tienen visa y ahora pues el atraso el atraso se combinó con los que veníamos una parte con los que tienen visa otra cosa que la casa me la dieron antes de tiempo también porque normalmente a la casa se entra hasta las 3 de la tarde llegamos a las 12 y media nos dieron chance de entrar a esa hora y también lo que colaboró fue el tráfico y también lo que colaboró fue el tráfico y también el tráfico del camino porque el novio y todo lo que era mejor ya no hubiéramos hecho comida ahorita anduviéramos anduviéramos requemados bien mojados bien mojados ya están las cosas porque nosotros veníamos para ir y a veces si bebes cierran es que las cosas no planeadas salen mejor le pongo allá y ahí ya está y ahí ya está perdón los niños aquí por acompañarnos a ti y yo esto fue de chula no por qué me invento viejo aquí le damos parranda es mi hijo de venir aquí de venir aquí de cama no porque todos traíamos sus patatas pero él nos dijo por eso pero si no yo no le di a la parranda No, yo un beso le dieron. ¿Qué culpa es que mi pasaporte es de la visa? ¿Qué culpa vosotros? ¿Está yo viendo? La tarde de mañana me dan ahí. Lo culpable fue la determinación que me dejaron pasar.